RUA Muy fácil, muy fácil Dice Un móvil se desliza sobre una superficie horizontal A una velocidad de 5 metros por segundo Cuando dice un móvil Quiere decir un objeto que se mueve en un teléfono ¿Vale? Entonces la velocidad inicial es 5 metros partido de segundo Sobre este móvil actúa una fuerza de rozamiento Que lo frena con una aceleración de 0,5 metros por segundo Cuando te dicen que lo frena es que es negativo ¿Vale? Calcula la velocidad después de recorrer 8 metros Y el espacio que recorre hasta pararse Entonces bien, velocidad después de 8 metros Y espacio hasta pararse ¿Ve? Para eso, para este ejercicio Está esta fórmula Yo lo podría hacer con las otras dos fórmulas Pero sería mucho más complicado Con esta velocidad después de 8 metros Velocidad al cuadrado Menos velocidad inicial al cuadrado Que es 5 al cuadrado Es igual a 2 por la aceleración Que es menos 0,5 por 8 metros Me queda que velocidad al cuadrado Me queda que velocidad al cuadrado Me queda que velocidad al cuadrado Y ahora, espacio hasta pararse Cuando se para La velocidad final es 0 Así que también produce esta fórmula 25 metros ¡Hala! ¡Ajui! Uno Ahora otro ¡Ajui!